El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Dios puso sus ojos sobre tu vida No es casualidad Comenzar en la gracia de Dios es un don gratuito Cuando dice don gratuito Quiere enfatizar que es algo que no merecíamos Y que es lo que no merecíamos No merecíamos que el Hijo de Dios Baje o bajase del cielo a morir por nosotros Por eso es que la Biblia afirma Que por gracia somos salvos La gracia es un regalo de Dios Para todo aquel que cree en Jesucristo Por eso al igual que la fe Solamente mediante la gracia Seremos salvos En hebreo y griego la palabra Significa favor o bondad En especial si esta ha sido ganada Sin merecerla La gracia de Dios en la Biblia Se usa para describir Uno de los principales atributos de Dios Alístese con su Biblia Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 Pero el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Esta palabra se usa para indicar el favor Un favor gratuito Un favor inmerecido de Dios para el hombre Es otra forma de describir la gracia Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos Y mediante la fe En el sacrificio de Cristo En la cruz Somos salvos El primer ejemplo de gracia Lo encontramos en el Antiguo Testamento Y es cuando Dios mismo sacrificó un animal Para cubrir El pecado de Adán Génesis 3.21 Y Jehová hizo para el hombre y su mujer Túnicas de pieles Y los vistió Ese sacrificio de Cristo en la cruz Por los pecados Era sombra del sacrificio De Cristo en la cruz Por los pecados de la humanidad Y la máxima expresión De la gracia divina Evangelio de Juan Capítulo 1 Verso 14 Dice Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Lleno de gracia y verdad Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Juan 1.17 dice Porque la ley fue dada por medio de Moisés Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo O sea que el creyente Experimenta La multiforme gracia de Dios En gran variedad de circunstancias Como la salvación Es por gracia La santificación El servicio La gracia de Dios No tiene límites Concede salvación Para todos los que se acercan a Él Por medio de Jesucristo Existen muchos creyentes nuevos Y no creyentes Que se hacen esta pregunta ¿Cómo se obtiene la gracia? La verdad es que no hay forma Ni esfuerzo humano Para ganarse el favor de Dios Pues las mismas escrituras Dicen que nuestra justicia Es como trapo de inmundicia Delante de Dios Por esta razón La carta a los Efesios Nos explica Que la gracia Es un regalo de Dios Y que únicamente se obtiene Por la fe en Jesucristo Efesios capítulo 2 Versos 8 y 9 Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no es de ustedes Pues es un don de Dios No es por obras Para que nadie Se gloríe Todo Todo en la gracia Es por obra de Dios Somos salvos Por la gracia Por medio de la fe Todo es don de Dios No somos salvos Por medio de nuestras buenas obras Así que no tenemos Razón para jactarnos Presumir Alardear Como si ser cristiano Fuera una hazaña La única manera De salvarse Es por gracia Que es el favor Inmerecido De Dios Quiere decir No lo merecíamos Porque si lo merecíamos Ya no fuera gracia No somos salvos Tampoco Porque hemos sido buenos Porque hemos hecho Cosas buenas O hemos ganado La salvación Por alguna O de otra forma O de otra manera La Biblia es clara Al poder decir Al decir más bien Que no podemos Ganar la salvación Romanos 3.20 Por las obras de la ley Ningún ser humano Será justificado Delante de él Gálatas 3.10 Todos los que dependen De las obras de la ley Están bajo maldición Pues escrito está Maldito sea El que no permanezca En todas las cosas Escritas En el libro de la ley Para cumplirlas Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre la ley Y la gracia? La diferencia Más notable Entre la ley Y la gracia Es que la ley Era por obras Mientras que la gracia Es por fe Durante los tiempos De la ley El pueblo de Israel Estaba obligado A guardar la ley Esa ley Que Dios dio A Moisés Pero con la venida De Jesucristo Dios extendió Su gracia Para todo Aquel Que cree en él Él había sido enviado Como propiciación Por nuestros pecados Juan 3.16 Dice De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Y Juan 1.12 Dice Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad Les dio poder De ser hechos Hijos De Dios Todavía podemos ver Que pasó Cuando Dios Constituyó Un sistema De sacrificio Para el tabernáculo Permitiendo De esa manera Que el pecador Pudiera acercarse A él Por medio De la expiación De la sangre Y enseñándoles También La gracia Venidera Por medio Del sacrificio De la cruz Juan 1.17 Dice Porque la ley Fue dada Por medio De Moisés Pero Pero La gracia Y la verdad Vinieron Por medio De Jesucristo Son varios Los ejemplos De la gracia Divina En la Biblia Y vamos A ver Algunos Comencemos Con Adán Y Eva Ellos Desobedecieron A Dios Sin embargo Vemos La gracia De Dios ¿Por qué? Porque Él proveyó Una manera Para que ellos Sean Perdonados ¿Cómo? Con un sacrificio De un animal Quitó Las pieles De los animales Y vistió A Adán Y Eva Con esas pieles ¿Para qué? Para que no Vivieran Avergonzados Y alejados De Dios Por su pecado Génesis 3.21 Y Jehová Dios Hizo al hombre Y a su mujer Túnicas De pieles Y los vistió Dos Otro ejemplo Noé La Biblia dice Que en los días De Noé La tierra Estaba llena De maldad Y los pensamientos Del hombre Solo Eran Hacia el mal Pero aunque Todos eran malos Dios buscó A alguien ¿Por qué? Porque Dios Quería mostrar Su gracia Y encontró A ese alguien Génesis 6.8 Dice Pero Noé Halló gracia Ante los ojos De Jehová Otro ejemplo Abraham Dios escogió A un hombre Llamado Abraham Y lo escogió Por gracia Para que por medio De su descendencia Viniera el Salvador Para dar perdón Y salvación A la humanidad Entera Génesis 18.1 Al 4 Dice Jehová Se le apareció Abraham Abraham En el ensinar De Manre Estando Él sentado A la puerta De su tienda A la hora De más calor Y alzó Sus ojos Y vio Tres varones Que estaban Junto a él Al verlo Él salió Corriendo De su tienda De la puerta De su tienda A recibirlo Se postró En tierra Se arrodilló Y dijo Señor Si he hallado Gracia En tus ojos Te ruego Que no pases De largo Junto a tu siervo Haré traer Ahora un poco De agua Para que se Lamen los pies Y luego Se recuesten Debajo De este De este árbol Y se quedó Y se quedó Se quedó Con él Más adelante Él dijo De Abraham Dios dijo De Abraham Bendeciré A los que Te bendijeren Y a los que Te maldijeren Maldeciré Serán benditas En ti Todas Las familias De la tierra Fue gracia O fue ley Fue gracia Cuarto ejemplo Lot También Lot Fue salvo De ser destruido Junto con Sodoma El pueblo De Sodoma Y Gomorra Por la gracia De Dios Génesis 19 19 Dice He aquí Ahora Ha hallado Vuestro siervo Gracia En vuestros ojos Y habéis Engrandecido Vuestra misericordia Que habéis Hecho conmigo Dándome Vida Donde vivía Lot En Sodoma Era parte De la destrucción Si Era parte De la destrucción Entonces Que experimentó Lot Al ser salvado Gracia Merecía 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 Cuando leemos Éxodo 3 Vemos que Moisés Poniendo excusa Para su llamado Por gracia Moisés Fue preparado Para sacar Al pueblo De Israel De Israel De la esclavitud De Egipto Moisés Hablando Con el Señor Le dice Miramos Señor Me dices Que saque A este pueblo Y tú No me has Declarado A quien Enviarás Conmigo Éxodo 33 12 14 Y dijo Moisés A Jehová Mira Tú me dices A mí Sacá A este pueblo Y tú No me has Declarado A quien Enviarás Conmigo Sin embargo Dice Yo te he Conocido Por tu nombre Y has Hallado También Gracia En mis Ojos Ahora Pues Si ha Hallado Gracia En tus Ojos Te ruego Que me Muestres Ahora Tu camino Para que Te conozca Y Halle Gracia En tus Ojos Y mira Que esta Gente Es Pueblo Tuyo Y Él Dijo Mi Presencia Irá Contigo Y te Daré Descanso Fue elegido Por la ley O por la gracia Por la gracia Esto es precisamente Lo que Dios Ha hecho Con cada uno De nosotros Nos dio Salvación Por gracia Para que Cada uno Responda Por fe Pero ni siquiera Nuestra fe Viene de nosotros Mismos Porque la Escritura dice Que no es De vosotros Se refiere No solo A la gracia Sino También A la fe O sea La gracia Nos trajo A la fe Y esto Es lo que Nos da Valor El valor De poder Dar un paso Al frente Y poder Y poder disfrutar De las promesas De Dios Y Dios Sigue trabajando Para salvarnos De la culpabilidad De la condenación Del temor Al fracaso Eso Eso lo conseguimos Si sabemos Quienes somos En Cristo Porque la mayor libertad La más grande La más gloriosa Es no tomar en cuenta Lo que piensan Los demás De nosotros Eso no nos debe Importar Lo que a nosotros Nos debe importar Es lo que piense Dios De nosotros ¿Van aquí? Tenemos que creer Para ser salvos No seamos Indiferentes Seamos Diferentes La palabra De Dios Tiene el poder Para transformarnos Eso nos libra Y podemos Enfocarnos En Jesús En vez de Enfocarnos En nosotros Mismos Y en los demás Primera de Corintios Dos catorce Dice Pero el hombre Natural No percibe Las cosas Que son Del Espíritu De Dios No las percibe Porque para él Son locuras Y como son locuras No las puede entender Porque las cosas De Dios Se deben discernir Espiritualmente Por eso Es que la gente No entiende La inversión Que ha hecho Jesús En la cruz Del Calvario Para que nosotros Vivamos Libres De la condenación Y el pecado Dios es el que Nos ha dado vida A nuestro corazón Seco Dios es el que Nos ha dado vista A nuestros ojos Ciegos Y Dios es el que Nos da entendimiento A nuestras mentes Entenebrecidas Por lo tanto Toda la obra De salvación Es un Milagro De Dios Y la verdadera causa De un corazón Seco Es la dureza De corazón Un corazón Seco Es intolerante Piensa Piensa en sus propios Beneficios No quiere Perdonar No quiere Obedecer Todos los Problemas Interpersonales Son precisamente Por la dureza De un corazón Intolerante Orgulloso Egoísta Que cierra Sus oídos A la palabra De Dios Toda persona Que decide Escuchar Y obedecer La palabra De Dios Comenzará A fluir De su interior Ríos De agua Vida El que Era tacaño Se volverá Generoso El que Era un Trompeta Se volverá Amable El orgulloso Se volverá Humilde Es sencillo Porque todos Los frutos Del espíritu Fluirán De su interior Por haber Hecho Las paces Con Dios Dice la escritura Correrán De su interior Ríos De agua Viva Proverbios 4.23 Dice Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana Vida Vida Transformada Vida Nueva ¿Cuál es Es la esencia Interna De una persona? La esencia Interna De una persona Son los sentimientos Son los pensamientos Son la voluntad Y los deseos Porque eso Es lo que es Verdaderamente Una persona La Biblia La Biblia dice Que nuestros pensamientos Determinan Lo que somos Como personas La mente De un hombre Se refleja En sus acciones Y por sus palabras Por eso es que Dios Examina el corazón Del hombre Porque todo Lo externo Es apariencia Pero su interior Es lo que Él es Tal como Piensa el hombre Eso Es Él La sequedad Espiritual Puede afectar Nuestro crecimiento Puede afectar Nuestro desarrollo Espiritual Y como creyente El endurecimiento De nuestro corazón Se ve presente Cuando escuchamos La verdad De Dios Nos negamos A reconocerla Nos negamos A aceptarla Y nos negamos A aplicarla Eso es Dureza De corazón ¿Recuerdan El faraón De Egipto? Él endureció Su corazón A la verdad De Dios Pero la verdad Era que Él no quería Liberar Al pueblo De Israel David suplicó A su pueblo Que no endurezca Su corazón Contra Dios Como lo hicieron En el desierto Endurecer O tener Un corazón Seco Puede llevar A una persona A negar A Dios Dios Como siempre Nos da Recomendaciones Sabias Y lo vemos Aquí una vez Más Nuestro corazón Tiene que ser Cuidado Nuestro corazón Tiene que ser Guardado Porque de él Mana la vida Seamos sabios No vivamos Justificándonos De nuestras Malas acciones Diciendo Que es estrés O que el estrés Nos tiene así Asumamos Nuestra responsabilidad Por lo que Hacemos Y así El Espíritu Santo Fluirá Para restaurarnos El arrepentimiento Debe ser Constante Y al apartarse De la falla También Para que Cada cosa Que hagamos Tengamos La seguridad De que estamos Agradando A Dios Tampoco Permitamos Que las fallas De otros Carguen Nuestros corazones De cosas Indebidas Conservemos La paz El termómetro Del cristiano Tiene que ser La paz Cuando pierdas La paz Pregúntate Sé sincero Y decirle al Señor ¿Por qué estoy así? Estoy inquieto Estoy de mal genio No tengo paz Así que Por eso es necesario Guardar nuestro corazón Porque ya sabemos Que dé el mal A la vida Y la bendición Tanto para nosotros Como para los demás Un corazón Lejos de Dios Es un corazón Que no puede ser Protegido No puede ser Guardado Y por lo tanto No emana vida Si no cuidamos El corazón Podemos sufrir El daño De lastimarnos Y como las cosas Negativas Son diarios Por lo tanto Nos lastimamos La vida Y en momentos Difíciles Corremos el riesgo De lastimarnos Más Y quedar Con un corazón Seco Un corazón Seco Un corazón Cansado De sufrir Cansado De luchar Cansado De esperar Es un corazón Que dejó De beber El agua De la palabra Dejó La oración Dejó La comunión No le gusta Nada Todo le molesta Todo le molesta Por eso la orden Es cuidar El corazón Cuando te sientas Así Tené cuidado Porque Algo anda mal Y poco a poco Vendrá la sequedad A tu vida Pero sufrirás Pero sufrirás El daño Si dejamos Que nuestro corazón Se seque ¿Qué es lo que Nos va a quedar? ¿Alguna vez Has experimentado Lo que es Querer un vaso De agua Fresca? Y quieres Y quieres Y quieres Y sientes La sequedad En tu boca Sientes La sequedad En tu garganta Ansías Tomar Agua Saciarte Especialmente Después de una Caminata De hacer ejercicio Hoy con el cambio Climático El calor Se siente Con mayor Intensidad Todos Estamos sufriendo De ese calor Y según La Biblia Eso va a ir En aumento Y en aumento Y en aumento O sea Que no hay Solución A veces Nuestro cuerpo Grita por un vaso De agua fría Algo igual Algo similar Le pasa Al corazón Necesita Beber De Cristo Necesita Beber Del agua De la vida Porque si no Bebe Ese corazón Se morirá De sed El salmista Decía Mi alma Tiene sed De Dios Necesitas A Cristo Para vivir Y si no Bebe De él Te secarás Jesús Lo explicó Esto claramente En el pozo De Samaria En el evangelio De Juan Capítulo 4 Ese era El lugar Del pueblo Donde el pueblo Se abastecía De agua Y a mediodía Llegó Una mujer Con su cántaro Al pozo Donde había llegado Jesús Jesús Hacía poco Ella llegaba A abastecerse De agua Y Jesús Le dijo Invitame Agua Y ella Le contestó ¿Cómo vos Siendo judío Me pides Agua a mí Que soy Samaritana? Porque los Samaritanos Y los judíos Tenían una Contienda De años Por problema Racial Y Jesús Le contestó Si conocierais El don de Dios Y quien es el que te dice Dame de beber Tú misma Le pedirías Agua Viva Y el te la daría El que bebe De esta agua natural Porque el pozo es natural Va a tener sed Nuevamente Pero el que beba Del agua Que yo le daré Nunca más Volverá a tener sed Porque el agua Que yo le daré Se convertirá En él En manantial Que brotará Hasta La vida Eterna Este texto Está muy relacionado Con el versículo De Proverbios Capítulo 4 23 El agua Que te daré Será manantial Que brotará Hasta la vida Eterna O sea Que la decisión Que un día Tomaste De creer En Cristo Pedirle Que sea Tu salvador Hizo Que le entregaras A él Tu corazón Y él Comenzara Una obra En vos Para que pueda Fluir De tu interior Agua Viva Si tomaste Esta decisión También es importante Que recuerdes Que la responsabilidad De beber De la fuente De agua Viva Y de velar Por nuestros Corazones Es Nuestra Van a venir Momentos Duros Van a venir Momentos Difíciles Si Pero su Promesa Es que Nunca Tendríamos Sed Y que Brotaría De nuestro Interior De nuestro Corazón Agua Viva Por su Gracia Somos Salvos Por su Gracia Somos Perdonados Por su Gracia Tenemos Familia Por su Gracia Tenemos Salud Por su Gracia Tenemos Vida Por su Gracia Estamos Aquí Escuchando Su Palabra Porque Él nos Llamó Desde el Vientre Materno Debemos Tratar De entender Nuestro Llamado Yo no sé A qué te llamó El Señor Pero Si te llamó Debes estar Agradecido Pablo Lo reconoció Y dijo Por él Y por él Y para él Son Todas las Cosas Nosotros Éramos Pecadores Pero por la Gracia De Dios Ahora Somos Hijos De Dios ¿Y sabe Qué más? Instrumento Escogido Te invitamos A nuestras Conferencias Los días Viernes Y sábados A las 20 Horas Y Los domingos A las 10 de la Mañana Y a las 20 Horas Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto Más 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 CC por Antarctica Films Argentina